Aquí tenéis la esperada cuarta generación del Lexus GS 450 híbrido. Como habréis notado, es un modelo totalmente renovado frente al que salió al mercado en el año 2006. Salvo por la longitud y por la mecánica híbrida, este es más potente, más amplio, con un diseño totalmente renovado y además gasta menos, ya que su consumo medio homologado apenas roza los 6,1 litros a los 100 kilómetros, lo que le equipara a las mecánicas diésel. ¿Os apetece que nos demos una vuelta y lo comprobemos? Incorpora dos propulsores, un V6 de gasolina con 290 caballos y uno eléctrico síncrono de imanes permanentes que entrega 200. Con una potencia conjunta de 345 caballos, pasa de 0 a 100 en 5,9 segundos y puede alcanzar los 250 kilómetros hora. Conseguir las máximas prestaciones del GS 450 tampoco es tan complicado. Si necesitas hacer un adelantamiento con total seguridad, lo único que tienes que mantener es pulsado el pie en el acelerador sin levantarlo lo más mínimo para que se mantenga accionado el push power y pueda sacar los 345 caballos que tiene este coche. Vamos a probarlo. La energía que mueve el motor eléctrico proviene siempre del propulsor de gasolina. El coche transforma la energía cinética de las desaceleraciones y de las frenadas en energía eléctrica. Gracias a que en este caso el motor eléctrico funcionaría en modo inverso prácticamente como un alternador y convertiría esa energía cinética en energía eléctrica que enviaría a la batería. Esa energía almacenada la va dosificando, la va enviando al motor eléctrico para tenerlo funcionando siempre y así lo que consigues es que baje el consumo y la contaminación. Carece de caja de cambios pues emplea el mismo sistema de engranaje planetario que Toyota monta en el Prius. Gracias a un mando giratorio se pueden seleccionar cuatro programas de conducción que modifican la asistencia de la dirección, la suspensión y la respuesta del sistema híbrido. Se denominan Eco, Normal, Sport S y Sport S Plus. En los dos últimos la iluminación azul del cuadro se vuelve roja y el medidor de potencia se torna en cuenta revoluciones. Su mecánica se beneficia además de la desmultiplicación variable en función de la velocidad, de dirección en las ruedas traseras, lo que permite un menor radio de giro maniobrando y a baja velocidad y aumenta la estabilidad en los cambios de trayectoria cuando circulamos rápido. Este tracción trasera mide 4,85 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,46 de altura. Su coeficiente aerodinámico es de 0,26 y está entre los mejores de su categoría. El chasis es más rígido que el del modelo al que sustituye y las vías son más anchas. La suspensión delantera es de doble triángulo con los brazos de aluminio y la trasera lleva independientes los muelles de los amortiguadores, que son de dureza variable controlados electrónicamente. El freno de estacionamiento es de mando eléctrico y está situado en el salpicadero a la derecha del volante. Los niveles de equipamiento disponibles son 3 y reciben el nombre de Hybrid Drive, Hybrid Plus y F Sport. La versión más deportiva se distingue por un paragolpes delantero más agresivo, un alerón trasero y unas llantas específicas de 19 pulgadas. El emblema con la F figura en las aletas delanteras. Como novedad destaca el sistema de visión nocturna y los faros Visenon, que pueden sustituirse por otros en tecnología LED. La pantalla del salpicadero es sin lugar a dudas la mayor del mercado, con 12,3 pulgadas en formato de 24 novenos. Aunque no es táctil, permite mostrar dos tipos de información simultáneamente. Los asientos delanteros son muy cómodos en todas sus variantes, están calefactados y ventilados y en opción pueden pedirse con apoyo pélvico. La capacidad del maletero ha mejorado considerablemente respecto a su predecesor, ahora que ubica 465 litros. Gran parte de las funciones se manejan desde un mando llamado Remote Touch, que desplaza el cursor por la pantalla. El resto de controles están al alcance del conductor, perfectamente organizados por zonas. La calidad de los materiales del interior es excelente. Hay 10 airbags, incluyendo los laterales de las plazas traseras y los de rodilla para conductor y acompañante. Entre el equipamiento opcional destaca la detección de vehículos en el ángulo muerto o la alerta por cambio involuntario de carril. El equipo de sonido Mark Levinson cuenta con un amplificador de 835 vatios y 17 altavoces. Nos encontramos ante el Dr. Jekyll o ante Mr. Hyde. La verdad es que el Lexus GS450 ya no es el mismo. Para bien, las mejoras introducidas respecto al modelo del 2006 son notables y lo han convertido en uno de los mejores de su segmento.